En el Complejo Educativo de Bolívar se encuentran incomparables problemas y uno de ellos es los pocos ingresos económicos que ayudan a solventar cada una de las necesidades de la institución. En este caso creo que todos los centros educativos estamos preocupados porque ha habido una disminución en la asignación de fondos para las escuelas que no nos han dado ninguna explicación, solo nos han dicho hay un recorte, hay un recorte, pero no sabemos por qué es ese recorte. Nosotros por decir así teníamos un presupuesto valorado por alumnos de educación media en 80 dólares por estudiante. Tenemos aproximadamente 148, 150 estudiantes que estamos haciendo por ahí unos 12 mil dólares. Hasta el año antepasado eso era así, a partir del año pasado sin ninguna explicación a nosotros en el segundo desembolso que nos dieron del bono, nos descontaron, nos quitaron así diciendo con la palabra redonda 2 mil 700 dólares que no estaban contemplados que nos iban a quitar eso. Nosotros salimos al fin, al final del año haciendo ajustes, pero para este año ha habido otro recorte que casi está llegando al 60% de lo que nos daban durante el año 2016. El área de tecnología del centro educativo está en pésimas condiciones ya que no cuenta con las computadoras adecuadas y los alumnos se encuentran en esa limitancia de no desarrollar sus prácticas. El año pasado para el primer desembolso nos daban 2 mil 500 dólares. Estoy hablando de educación básica, este año nos dan 1.190. En el área de educación media nos daban 4 mil y casi 5 mil dólares. En el primer desembolso ahora nos dan 2 mil 260 por ahí. Entonces prácticamente nos están quitando la fuerza de cómo mejorar la educación porque hay muchas necesidades. Si nosotros nos preguntan por mobiliario, por equipo, el equipo lo tenemos totalmente desfasado. No tenemos computadora. Entonces el ministerio nos está pidiendo calidad, pero no tenemos con qué dar la calidad. La calidad, la única calidad que nosotros tenemos acá es la disponibilidad de los docentes, pero en el equipo tecnológico, en mobiliario, andamos mal. Desde 1900, perdón, 1978 parece, que nos dieron mobiliario, no nos han vuelto a dar mobiliario de parte del ministerio. Se espera que realizando actividades en la comunidad se pueda tener mayores ingresos económicos, que por lo visto el ministerio de Educación ha reducido su planilla.